¿Qué es el socio de Rusia? En los Estados Unidos pueden estar en una situación compleja con Rusia y con Irán y Colombia. Entonces, ¿qué camino va a tomar? En todo caso, Putin dice que Colombia puede ser un socio muy prometedor. Bueno, Putin dice que los criminales salgan a la guerra. Recuerden ustedes que para la guerra en Ucrania Putin ha estado persiguiendo reclutas jóvenes, muchachos a quienes adiestren para la guerra y los manden a Ucrania. Los jóvenes rusos no quieren. Sí, señor. Sí, señor. Que se acuerda, doctor Fernando, que cuando se hizo ese anuncio Vladimir Putin a través de los medios de comunicación estatales, pues la gente salió en bandada. Los jóvenes salieron en bandada por todos lados. No había vuelos hacia Turquía y Serbia, creo que son unos países que quedan allí más cerca. Las fronteras terrestres también hacia Finlandia colapsaron porque no quería ir a la guerra. Es que nadie quería ir a pelear en una guerra sin sentido, ¿no? Que es la que está librando Rusia democrática. Entonces, resolvió completar los ejércitos con los criminales. Muy bien le va a ir a los soldados. Muy bien le va a ir a todos. Abre las cárceles, saca a los criminales, les pone el uniforme y los manda a combatir. Que si ganan, maravilloso, ganó Rusia. Y si los matan, pues maravilloso. Salió del problema y dejó las cárceles vacías. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Qué está haciendo? Pues doctor Fernando, y a propósito también de los soldados rusos, no sé si ha visto como varios de los soldados y todos los movilizados también que han ido de Rusia a Ucrania están ya quejándose, están pues criticando el gobierno de Vladimir Putin porque no les están pagando a tiempo. Hay falta de pago, también están en una situación pues con falta de insumos, de alimentos, les hace falta agua, les hace falta leña para calentarse, les están dando armas viejas. Esa es una noticia que salió hace muy poquito también de las quejas de las tropas rusas pues en las situaciones en las que los mandan a Ucrania. Ni armas ni municiones. Ni armas ni municiones, sí señor. Ni comida tampoco, ni nada, no tienen nada. Los soldados que han tenido un comportamiento bastante, bastante no, detestable. A eso no se le puede poner bastante. Cuántas mujeres han violado y ya hay videos sobre ese particular. Y las fosas comunes, doctor Fernando, cuántas fosas comunes no se han encontrado también pues de ciudadanos ucranianos que obviamente han sido asesinados por las tropas rusas. O bueno, es lo que dicen las primeras investigaciones.